Ahora les están exigiendo dinero a cambio de su seguridad, vean de lo que les estoy hablando. La delincuencia ha sobrepasado los límites en la región de Izúcar de Matamoros. Ahora incluso los sacerdotes son víctimas de los criminales quienes los amenazan vía telefónica para pedirles dinero a cambio de su seguridad. Él fue de los primeros en el peligro de ser extorsionado porque le llegaron llamadas que al ver que manejaba la ayuda que le venía de los fieles y del mismo también y no pedían cuotas bajas sino arriba de 50 mil o 10 mil pesos porque creen o no sé qué que los sacerdotes son ricos y nada más como dices tú por defensa de piso pues no. Las extorsiones aumentaron con la llegada de los recursos para remodelar las iglesias dañadas por el sismo del 19 de septiembre y aunque los sacerdotes desconocen quienes están detrás de estas llamadas han identificado algunos números telefónicos del interior de la república e incluso del sur del estado de Puebla. Hubo una extorsión telefónica pero no eran propiamente de acá se nos da que eran por ejemplo de Durango y extorsiones y ahí pedían 100 mil pesos me dicen saber que tiene 10 hombres a mi orden están en el Zócalo allá en el Zócalo ¿Usted quién sabe que este es de Colbert? México, esta 2 de México, 2 de México ¿Son de México? ¿Ah sí? porque se están moviendo allá ¿Sí? Estos 43, 110 y 47, 37 ¿Qué es de Zacapala, no? ¿Cómo se llama? El rumbo aquí de este de... ¿Cómo se llama? Tilapa pero se cree que ahí es donde están los zampones o los extorsionistas aquí del sur ¿Verdad? Y no se diga de Azochiapan Azochiapan también, Morelos Por su parte, los habitantes piden mayor seguridad ya que consideran que nadie está exento de estas amenazas Esa gente yo pienso que no tiene corazón porque al meterse con la iglesia o con un padre pues ya es que trae el demonio adentro, la verdad Todos estamos tranquilos, nos estamos cuidando ya tenemos también todos los teléfonos de todos también los teléfonos de todas las parroquias y ya estamos también, desde luego, prevenidos en ese aspecto para auxiliarnos los unos a los otros Ningún presbítero ha accedido a los requerimientos de los extorsionadores ni han presentado denuncias formales ante las autoridades por lo que la Fiscalía de la Fiscalía de la Fiscalía de la Fiscalía de la Fiscalía Secuestro y delitos de alto impacto hace un llamado para reportar este tipo de casos En tanto, la Arquidiócesis de Puebla informó que hasta el momento tampoco han recibido alguna notificación por parte de los sacerdotes Sin embargo, les sugieren tomar medidas de seguridad La seguridad está en eso, dejarse acompañar lo que cualquier fiel común, cualquier persona tiene que hacer y creo que hoy, más que nunca, todos tenemos que tener esa actitud de cuidado y cuidarnos a nosotros mismos y cuidar a los que están cerca de nosotros Confiar en Dios dejarse acompañar en determinados momentos no tener crear situaciones de pánico, miedo Con información de Aldo Hernández Imagen Noticias Puebla